Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos te dice, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba, por su amor a su estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto De pronto me transformé, en paloma mensajera Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una nube gigantesca con mil velas encendidas Lucerito, porque has perdido tus raros encantos de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio Yo le canto al amor y a la felicidad Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio Yo le canto al amor y a la felicidad Yo le canto a mi barrio, a mi barrio querido Barrio del paraíso, que es hermoso de verdad Yo le canto a mi barrio, a mi barrio querido En la colonia obrera, barrio que me vio nacer Barrio del paraíso, en la colonia obrera, en Matamoros, Tamaulipas Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio Yo le canto al amor y a la felicidad Yo soy el cantor, el cantor de mi barrio Yo le canto al amor y a la felicidad Yo le canto a mi barrio, a mi barrio querido Barrio del paraíso, que es hermoso de verdad Yo le canto a mi barrio, a mi barrio querido En la colonia obrera, barrio que me vio nacer Barrio del paraíso, que es hermoso de verdad Barrio del paraíso, que es hermoso de verdad Su nombre viene Soy el lobo, y yo a tu Y yo a tu Y yo a tu Y Lupe Borro del paraíso, que es hermoso de verdad Y yo a tu Este amor Que yo siento por ti Este amor Que tu me has dado a mi Es un amor Puro y verdadero Lindo amor Que sentimos los dos Es un amor Puro y cristalino Somos dos gotas cristalinas Que desde el cielo el ser supremo nos acuevan Y desde allá nos ilumina Porque el amor no se compra ni se vende Si es cariño verdadero Si es amor puro y sincero Porque el amor no se compra ni se vende Si es cariño verdadero Porque el amor no se compra ni se vende Ni se toma como un juego Este amor Este amor Que yo siento por ti Este amor Que tu me has dado a mi Es un amor Puro y cristalino Somos dos gotas cristalinas Que desde el cielo el ser supremo nos acuevan Y desde allá nos ilumina Porque el amor no se compra ni se vende Si es amor puro y sincero Porque el amor no se compra ni se vende Si es cariño verdadero Porque el amor no se compra ni se vende Ni se toma como un juego Y acabo de comer Tú eres amigo Y animal no se compra ni se vende Pero que el amor no se compra ni se vende Y como un hombre no se compra ni se vende Y para que el amor no se compra día O sea de que el amor no se compra ni se vende Y el amor no se compra Y esto va de comer Corazón, no seas cobarde Corazón, no sufras más Corazón, sé valiente Corazón, depiende tu amor Corazón, no seas cobarde Corazón, no sufras más Corazón, sé valiente Corazón, depiende tu amor Que no vuele la paloma Que no vuele corazón Que no abandones un nido No seas cobarde corazón Que no vuele la paloma Que no vuele corazón Que no abandones un nido Sé que tú puedes corazón Ande de telón Tú también llega corazón Que no abandones un nido Que no abandones un nido Que tú puedes corazón Que no huele la paloma Que no huele el corazón Que no abandone su nido Sé que tú puedes corazón Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser lo pide al grito Y lloro sin querer Hay gente que critica y murmura Mi conducta Más todo eso No te importa Si lo que hago Si es por ti Y si lloro Que yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi auto merezco Y si lloro Que son mis ojos los que lloran Me criando el que derramo Por una mujer que amo Y si lloro Y si lloro Que yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi auto merezco De mi auto merezco De mi auto merezco De mi auto merezco Por una mujer que amo De mi auto merezco 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 Mochate, 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 yo se lo pido a mi novia Mochate, 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 yo se lo pido a mi novia Ella me contestó, eres un sinvergüenza, tamaño cachetador Pues ella no me entiendo, yo insistí Mochate, 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 mochate y a las trenzas Mochate, 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 mochate y a las trenzas Porque cuando me la sueltas, me recuerdas a mi suegra Porque cuando te la sueltas, me recuerdas a mi suegra Esa palabrita que se usa mucho, mochate, mochate Esa palabrita que se usa mucho, mochate, mochate De Mazamoros, que se moche, de Río Bravo, que se moche, los de Reynosa Que se moche, los de Laredo, que se moche, de Nuevo León Que se moche, los de Coahuila, que se moche, los de Tampico Que se moche, los chabuelitos, que se moche El pasito, el dos por dos Mochate, 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 yo le dije al camaleón Mochate, 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 yo le dije al camaleón Esa palabrita que se usa mucho, mochate, mochate Esa palabrita que se usa mucho, mochate, mochate Los locutores, que se moche, los choferes Que se moche, los que están oyendo Que se moche, los que van a Houston Que se moche, los de Dalas Tejas Que se moche, las musiqueras Que se moche, María Mochate, Norma Mochate, Chela Mochate, las abuelitas, que se moche Y mi cocolito, mochate Con chocolatito, mochate En las cochas, mochate En la montaña se oye el eco de tu voz Ahí en la montaña se oye las notas de una canción En su pecho herido, que triste canta una canción Como una herida, que triste canta su decepción Ahí en la montaña eres la reina, lo sabe Dios Ese fue tu refugio para tu cansado y triste corazón Que ya muy cansado de tanto amar, de pena murió Ahí en la montaña, junto a la cima, donde está Dios Ahí en la montaña se oye su voz Un corazón que llora por esta canción Ahí en la montaña se oye su voz Un corazón que llora por la decepción Ahí en la montaña se oye su voz La reina de la montaña de pena murió En la montaña eres la reina, lo sabe Dios Ese fue tu refugio para tu cansado y triste corazón Que ya muy cansado de tanto amar, de pena murió Ahí en la montaña, junto a la cima, donde está Dios Ahí en la montaña se oye su voz Ahí en la montaña se oye su voz Un corazón que llora por esta canción Ahí en la montaña se oye su voz Un corazón que llora por la decepción Ahí en la montaña se oye su voz La reina de la montaña de pena murió Ahí en la montaña se oye su voz Está diciendo que no me quieres Que nuestro amor es pura pasión Está diciendo que si tú quieres Nuestro amor lo hace de papel Está diciendo que tu cariño Que tu cariño no es mío no más Que tu amor se lo das a otro Y que lo mío es pura pasión Quiereme, 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 quiereme mucho Marenita, quiereme mucho Marenita, no seas así Quiereme, 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 quiereme Quiereme mucho, Marenita Quiereme mucho porque sin ti no soy feliz Mi cariño no es un juguete Mi cariño es verdadero Mi cariño puro y sincero Es un amor puro y verdadero Lo que quiero es que no te arrepientas Porque arrepentida no servirás Lo que quiero es que recapacites Pero si lo quieres así será Quiereme, 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 quiereme mucho Marenita, quiereme mucho Marenita, no seas así Quiereme, 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 quiereme Quiereme mucho, Marenita Quiereme mucho porque sin ti no soy feliz Marenita, no seas así Mi cariño no es un juguete, mi cariño es el verdadero Mi cariño es puro y sincero, es un amor puro y verdadero Lo que quiero es que no te arrepientas, porque arrepentida no servirás Lo que quiero es que recapacites, pero si lo quieres así serás Quiereme, 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 quiereme mucho morenita, quiereme mucho morenita, no seas así Quiereme, 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 quiereme mucho morenita, quiereme mucho porque sin ti no soy feliz Quiereme, quiereme, quiereme mucho más Con la luz de las estrellas, relumbran muchas fogatas, la noche se encuentra triste, pues recuerdo con amor En un barrio hoy no cantan, en la obrera están muy tristes, todo un pueblo hoy no cantan, porque Blanca ya murió Fue Blanca una jovencita, el orgullo de sus padres, orgullo de sus amigos, de la escuela y algo más Fue un catorce de febrero, que no quisiera recordar, el Dios que está ahí en los cielos, a Blanquita se llevó Pero hoy te recordamos, donde quiera que tú estés, desde el cielo hasta la tierra, que nos des tu bendición Fue Blanca una jovencita, digno ejemplo de seguir, a tus padres y amigos, mándanos tu bendición Se te recuerda con amor y cariño Fue Blanca una jovencita, el orgullo de sus padres Orgullo de sus padres, orgullo de sus amigos, de la escuela y algo más Fue un catorce de febrero, que no quisiera recordar, el Dios que está ahí en los cielos, a Blanquita se llevó Pero hoy te recordamos, donde quiera que tú estés, desde el cielo hasta la tierra, que nos des tu bendición Fue Blanca una jovencita, digno ejemplo de seguir, a tus padres y amigos, mándanos tu bendición Música 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 Extraño, la luz de tus ojos, y hasta tus labios rojos, ahora vuelvo a extrañar Extraño, el vaivén de las olas, que se sienten muy solas, a la orilla del mar Extraño, vela sabe su canto, porque te quiero tanto, regresa por favor Música Y piensa, que vivo para amarte, si lloro al recordarte, ya no me hagas sufrir Y piensa, que si sueñas conmigo, si yo sueño contigo, volveré a sonreír Extraño, la luz de tus ojos, y hasta tus labios rojos, ahora vuelvo a extrañar Extraño, el vaivén de las olas, que se sienten muy solas, a la orilla del mar Extraño, vela sabe su canto, porque te quiero tanto, regresa por favor Música Y piensa, que vivo para amarte, si lloro al recordarte, ya no me hagas sufrir Y piensa, que si sueñas conmigo, si yo sueño contigo, volveré a sonreír Y piensa, que vivo para amarte, si lloro al recordarte, ya no me hagas sufrir Y piensa, que si sueñas conmigo, si sueño contigo, volveré a sonreír Extraño, los ojos negros Música